Hola, hijita. Quería preguntarte cómo te fue el trabajo. Bien, mami. Pues todo bien. Solo que mucho trabajo, como siempre. ¿Y tu esposo ya llegó o sigue en la empresa? Salió de viaje, mami. Llega hasta pasado mañana. Oye, mami. ¿Te puedo contar un sueño muy raro que tuve? Claro. Dime. Pues... soñé que algo malo me pasaba. Que entraban unas personas a la casa y yo perdía el conocimiento. Estaba en un lugar oscuro. Y lo único que tenía era el celular. Y desde entonces... Tengo miedo de estar aquí sola. Me gustaría que vinieras. Hija, tranquilízate. Es solo un sueño. Pero si me necesitas, iré mañana. Es que me han pasado cosas muy raras. Como, ¿qué cosas? Veo sombras. Escucho ruidos. Como si fueran lamentos afuera de mi ventana. Casi no duermo últimamente por eso. Debe ser por tu mismo estrés y el cansancio. Deberías relajarte. Sal a tomar algo. Ve al cine. Lo que tú quieras. Distráete. ¿Por qué nadie me cree? Dani me dice lo mismo. Me tachan de loca. Mami, están llamando a la puerta. Debe ser la pizza que ordené. Ahorita vengo. Está bien, hijita. ¿Tan buena estuvo la pizza? Demoraste una hora y aún no me contestas. Hija, ¿aún quieres que vaya mañana? ¿A qué hora voy? Hija, Dani me llamó. Dice que no le contestas. Hija, aún no sé nada de ti. No sabes cómo me duele no haber ido cuando me lo pediste. No haberte creído. Tal vez si hubiese ido, esto no hubiese pasado. Ojalá pudieras ver esto y no dejaremos de buscarte hasta saber qué te sucedió. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Gracias.